¿Cómo se sale de este patrón y cómo vemos uno de los sectores más afectados en Argentina, el de las pymes? Sí, es uno de los fuertes reclamos, no parece haber todavía en la agenda del gobierno lo que se llama, digamos, un set de herramientas productivas. Lo vino reclamando algunos gobernadores, el propio Ayala lo ha dicho, pero todavía, digamos, no parece estar enfocado el gobierno en la cuestión de la reactivación y la agenda productiva. Y estamos buscando algunos brotes verdes en este segundo semestre, pero está muy complicado y todavía hay muchos sectores, y sobre todo los vinculados a la actividad de las pequeñas y de las microempresas, muy golpeados, sintiendo muy fuerte la caída de la actividad en torno al 25, 30% en relación al año pasado. Bueno, y un sector que es el que mayoritariamente genera empleo aquí en la República Argentina. Y cerca del 90% lo generan las pymes, claro, más del 90%. Bueno, Daniel Escandizo es magister en dirección de empresas y está precisamente para hablar de esta cuestión. ¿Qué pasa con las pymes? Un hombre que ha estado trabajando con el sector durante mucho tiempo y ha asesorado a muchas de estas pequeñas y medianas compañías. Daniel, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer término, ¿vos esperabas alguna línea respecto al discurso de mi ley para tratar de reactivar un sector que es muy dinámico y que necesita evidentemente de algún espaldarazo para salir de donde está? Una breve referencia, Julio. Hace un año, gentilmente, también me invitaron a este programa a hablar sobre temas similares y repasábamos las distintas plataformas de los partidos que en ese momento se presentaban a la primera vuelta. Las referencias al sector, a pequeñas y medianas empresas, era muy escueto. Prácticamente no había referencias, muy pocas. Vos lo dijiste en esa oportunidad. Hicimos un análisis de todas las plataformas. Después las plataformas no las lee nadie, es cierto. Pero allí está gozado el plan de gobierno, que debería llevar un partido a un espacio político si es elegido. Entonces, no solamente el partido que gobierna ahora, sino al resto. Hacía muy pocas referencias a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, uno esperaba porque un presupuesto es la expresión monetaria de un plan. Entonces, en ese plan convergen una serie de factores e intenciones y todo lo que tiene que ver con lo productivo y específicamente con pequeñas y medianas empresas no figuró. Por lo menos en el discurso no hubo referencias, habrá que ver más bien en el detalle. Daniel, cuando vamos a tu consultorio, si querés, al consultorio PYME. ¿Qué te están manifestando de preocupación, de las tres o cuatro preocupaciones más importantes hoy los empresarios PYME? ¿Qué están manifestando? Siempre hemos dicho, porque José, este tema lo hablamos de manera permanente, que no hay una sola PYME. No hay una sola familia de PYME. Hay un universo compuesto por diversos sectores y cada uno tiene sus características. Entonces, es difícil generalizar. Pero si uno busca patrones, hoy una de las principales preocupaciones, si por ahí queremos elegir tres, pasa primero por la caída de ventas, eso lo vemos, porque no solamente en consultas, sino en datos concretos. La caída de ventas en la mayoría de los sectores vinculados a pequeñas y medianas empresas. Luego, el aumento de costos. Fíjense lo que pasa. Por ejemplo, en el caso de las PYMEs industriales, concretamente, los precios de los productos de PYMEs industriales han aumentado, obviamente, pero por debajo de la inflación general. Y la recomposición salarial ha estado por debajo de la inflación, pero por encima de los precios de los productos de las PYMEs industriales. Entonces, allí viene otra problemática, que es la pérdida de rentabilidad. Y probablemente el tercer problema que se plantea tiene que ver con el acceso a financiamiento. Es decir, que tendríamos caída de ventas, aumento de costos y acceso de financiamiento como los tres principales problemas. Pero mirá qué paradójica, porque ahí va un punto, que es la parte de la preocupación por cómo accedemos a líneas de crédito. Y hoy pareciera, con la estabilización de algunos parámetros, con la baja de la inflación, con una calma, con una Pax cambiaria, si querés, que se está viendo, que las tasas de crédito han bajado, con lo cual hoy pareciera, o por lo menos en relación al año pasado, que el crédito se ha abaratado para las PYMEs. ¿Todavía hay alguna duda al respecto? Es así. Hay disponibilidad de crédito para PYMEs. Sí. Consultas con bancos. O ves, en el mercado de capitales, hay disponibilidad, hay instrumentos. Créditos para capital de trabajo, pagares bursátiles, obligaciones negociables, descuento de cheques, factura de crédito electrónica. Instrumentos hay. Creo que hay una mayor posibilidad de acceder a líneas de financiamiento. El problema sigue pasando todavía por la incertidumbre. La verdad, sí, esa pequeña o mediana empresa va a tener luego capacidad de generar fondos para reembolsar el financiamiento que adquiera. Pasa por allí. Pero disponibilidad está habiendo por parte del sector financiero y del mercado de capitales. Mientras se vaya consolidando una estabilidad en precio y estabilidad cambiaria, creo que esto va a hacer que haya mayor intención por parte de las pequeñas y medianas empresas o decisión de buscar financiamiento. La otra lectura que puede hacer un empresario PYME es, a lo mejor me conviene esperar a que bajen aún un poco más las tasas, que converja más la inflación a la devaluación, por ejemplo. Eso va a hacer que bajen más las tasas. Porque hoy un crédito a 12 meses, 40%, parece barato a precios de hoy. Pero después hay que devolverlo. Exactamente, y parece barato, pero hoy, pero si vos comparas con las proyecciones presupuestarias que expresó el presidente ayer, de una inflación para 2025 del 18%, bueno, una tasa de 40% hoy a pagar en 12 meses resulta de manera real positiva, es decir, comparado con la inflación, entonces uno evaluaría que es excesiva, que es alta, que es cara. Entonces por allí podría convenir esperar, en función de las necesidades que tenga esa empresa, ¿verdad? Pero convendría esperar porque todo indicaría, al menos, que habría una convergencia entre el ritmo de devaluación, la inflación y las tasas de interés. ¿Le creen el 18% de inflación para el año que viene? A ver, si uno repasa lo que opinan las principales consultoras, no ven esa cifra, la ven como demasiado optimista. Cuando uno analiza las proyecciones de las principales consultoras, están hablando de un 30, un 40% de inflación para el año que viene. Por algunos arrastría, habrá que ver en definitiva si se sale del cepo, qué tipo de cambio termina siendo el equilibrio del mercado y qué eventual traslado haya hacia precio, ¿verdad? Entonces se ve con cierto, como que demasiado optimista esa estimación del 18%. Daniel, a pesar del contexto de recesión, de caída en muchos sectores, la rueda sigue girando, ¿no? Porque evidentemente la economía, algo se está moviendo, a lo mejor a un menor ritmo, pero algo se está moviendo. ¿Qué sectores sí que ves que están un poco apalancando el movimiento o qué áreas o qué franjas de la sociedad económica? Esa pregunta es sumamente importante y hay que hacérsela permanentemente, un poco lo que le decía Julio al comienzo. No todas las pymes pueden ser evaluadas bajo los mismos parámetros, ¿verdad? Entonces si uno ubica pymes del sector agropecuario, del sector minero, del sector hidrocarburos, allí hay un crecimiento, pero si analizamos las pymes industriales, metalúrgicas, textiles, etc., allí tenemos caída en lo que va del año, tenemos caídas entre un 10% y un 20% interanual. Las dos principales fuentes de información acá son la Fundación Observatorio Pyme y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que va siguiendo un indicador que se llama el indicador de producción industrial y además va siguiendo las ventas minoristas. Entonces otro sector que es el consumo, de consumo masivo, prácticamente en todos los sectores teniendo en cuenta agosto hubo caída, esa caída promedio fue del 10%, consistente con la caída del consumo del 17% en agosto, que fue muy fuerte, ¿verdad? Entonces estas tres encabezas, cuando vemos sectores que todavía presentan caídas muy significativas, están las farmacias, esto tiene toda una connotación social, una caída de más del 20% interanual, no más en perfumería que en medicamentos, pero bueno, medicamentos también, entonces esto tiene toda una connotación social. Entonces no hay que analizar, como decíamos recién las pymes, como si fuese toda una generalidad. Hay sectores, los primeros que mencioné, que pueden estar mostrando algunos síntomas de crecimiento y otros todavía no. Y dentro de las que cayeron, Daniel, esta crisis o este golpe que sufrieron las pymes, desde que asume Milay, para tomar un periodo, ¿con qué periodo se puede comparar? Este periodo de caída se puede comparar con los primeros meses, primer semestre, y bueno, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2020, prácticamente todo el 2020, hoy tiene que ver con la pandemia. Si vamos un poquito más atrás, hay cierta similitud con 2019, que fue también un año de recesión, 2014 es otro año de caída de la actividad económica, y ya luego tenemos que remitirnos hacia 2002, 2003, como caída. Y otro tema muy importante a tener en cuenta, es la poca cantidad de pymes que exportan. Ese es un tema muy crucial para la Argentina. 530.000 pymes hay en el país, representan el 98% del total de empresas. Eso también dan, esos 98% del total de empresas dan empleo al 50% de la cantidad de empleados en el país, formales, informales, públicos o privados. Pero los salarios promedio de las pymes representan el 60% de las grandes. Ahí vemos una gran diferencia, ¿verdad? Y recién decía la apertura hacia el comercio exterior de las pymes. Fíjense que en Argentina, de cada 100 dólares que se exportan, estos datos de 2024, solamente 12 provienen de pequeñas y medianas empresas. Y de cada 100 pymes, menos de una exporta. 0.6, 0.5 aproximadamente. ¿Y por qué se está dando? Por ejemplo, en España, del total de exportaciones, el 50% corresponde a pymes. Y de 100 pymes, 9 exporta. Es decir, que hay muy poca capacidad exportable por parte de las pequeñas empresas. ¿Causas, Julio? Bueno, a ver, por un lado los modelos de negocio. Por otro lado, ¿qué deberían exportar? Productos industriales. Allí no hay ventajas competitivas. La falta de acceso al crédito históricamente, los vaivenes, la incertidumbre, la falta de inversión, la falta de innovación, las posibilidades de acceso al crédito, políticas erráticas. Entonces, todo esto también conforma un combo que es necesario también comparar. Incluso con Chile. Que fíjense que la diversidad de exportaciones de Chile es muy comprimida, ¿verdad? Prácticamente el cobre y algo más. Pero aún así, de cada 100 pymes, 2 exportan. Acá no llegamos a 1. ¿Cuánto influye que las pymes estén tratando de sobrevivir? O sea, no pensando en exportar, sino en el día a día. Lamentablemente, esa es la realidad. Pero si no hay una política específica sectorial, así como tuvimos una política exitosa con lo que es la economía del conocimiento, ¿verdad? Y esto atravesó los gobiernos de Kirchner, Cristina Kirchner, Macri, Alberto Fernández y ahora Emilia, y continúan los beneficios fiscales para el sector de la economía y el conocimiento. Y eso hizo que se generara una gran cantidad de empleos, que aumentara el nivel de exportaciones desde las empresas tecnológicas. Lo mismo debería hacerse por sectores. Siempre digo, hay una secretaría pyme, pero el universo es tan amplio y tan diverso que debería haber una secretaría pyme en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio o Secretaría de Minería, en lo que hace a industria, y trabajar por sectores, con políticas concretas, ¿verdad? Daniel Escandizo, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte en el programa nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Bien, nos vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más con el diario del lunes. No te vayas de la pantalla del día. Ya seguís.